Y este es un Shiny que vas a odiar en Pokémon GO, pero ¿por qué? ¡Veamos! En las épocas recientes hemos tenido un montón de rumores que se han convertido en realidad, diga que se han terminado haciendo leaks y de hecho a estas alturas básicamente estamos esperando simplemente al que el siguiente se cumpla y el siguiente se cumpla y el siguiente se cumpla y uno de esos siguientes a cumplirse sería Minior. Minior es un Pokémon de la séptima generación que es muy particular y es un Shiny que probablemente vayan a odiar, no en el sentido de que sea un Shiny feo, pero va a ser un Pokémon muy troll pero ¿por qué estoy diciendo esto? ¡Veámoslo en acción! Y para eso estamos aquí en Escarlata y Púrpura en el DLC parte 2 que aquí Minior ha aparecido y al fin se puede conseguir Bueno, ustedes lo primero que van a notar, y sí puse un Sandwich para que saliera un montón de Miniors por cierto pero pueden darse cuenta que hay un montón de estos Miniors, se ven todos estas piedritas grisecitas, cafecitas y estoy seguro que ustedes estarán preguntando, un momento, ¿Minior no tiene 7 formas diferentes? Entonces, sí Carlitos, efectivamente Minior tiene 7 formas diferentes, es como un rollo de arco iris, es un poco la situación y efectivamente aquí yo no me puedo dar cuenta de cuál Minior es, cuál realmente, qué es la situación aquí qué se hace como para saber cuál es cuál, qué pasa si yo no tengo el amarillo y quiero conseguir el naranja, el morado, el azul ¿Cómo hago? Pues bueno, la única manera de poder hacerlo es llegando y batallando se van a dar cuenta que sigo sin saber cuál es el Minior así que tengo dos opciones, puedo intentar capturarlo, voy a tirarle solo porque si la pokebola no estoy diciendo que se vaya a capturar aquí pero puedo intentar capturarlo y efectivamente no se ha capturado puedo intentar golpearlo que eso es otra opción, al hacerle daño voy a poder romperle el caparazón aquí él sí hizo hecho un poquito de daño, vamos a hacerle falso tortazo también de parte de Ferropaladi para no derrotarlo ok, le pegamos poquito a todos modos vamos a ver si eso, ok, hizo rompecorazas, un movimiento, tranquilos, no es todavía lo que estamos esperando todo muy bien hasta ahora, disminuido, creo que le tengo que pegar una vez más me parece para que se rompa, no estoy segurísimo pero creo que sí ajá, ajá, se mueven las estadísticas, ok, gracias Minior, gracias por atrasar estás atrasándome Minior, ok, falso tortazo una vez más yo creo que ya este debería ser más que suficiente, si eso ya es suficiente para que se rompa el caparazón y ajá, yo uso explosión, eso es otra cosa en este juego pueden usar explosión y hacer caput, al hacer eso GG's ya no hay más Minior para nadie ok, así que, y si hubiera sido Shiny eso se hubiera perdido directamente, aunque sí me hubiera enterado porque hubiera tenido los brillitos en esta parte pero bueno, es un poco lo que es vamos a volver a hacer falsas tortas uno puede intentar dormirlo o venir con una habilidad, hay una habilidad específica que hace que no funcione la explosión, así que digo, eso es una opción por si acaso, en términos de Escarlate y Púrpura específicamente, obviamente en términos de Go eso no es lo que es, pero en fin, vamos a dar otro falso tortazo por favor, nos pueden explotar Minior por favor, muchas gracias, por favor y gracias Joya de Luz, excelente y además lo evitó Ferro Paladín, let's fucking go y ahora se debería romper, efectivamente ahí está, escudo limitado y Minior amarillo mmmm exacto, así es como no se ha dado cuenta ahora ya de pronto estamos pudiendo ver al Minior ya se habrán dado cuenta del problema, cierto porque me refiero a que van a odiar este Shiny pues bueno, así como por ejemplo para conseguir los 7 colores uno no va a saber quién está capturando cuando esté capturando a Minior en Pokémon GO tampoco de alguna manera, ya voy a hablar de las opciones que veo tengo que decir que no está confirmado que el Shiny vaya a aparecer también al mismo tiempo eso es importante decir nadie ha dicho en ningún momento que el Shiny también vaya a salir como parte del rumor pero bueno, es una posibilidad y en todo caso eventualmente sucederá saben, después de que salga igualmente, apenas salga van a querer los 7 colores, cierto pues ya esto no se empieza a joder desde ahí y ya que ni se diga con el Shiny pero bueno, entonces ¿cuáles son las posibilidades que ve en Pokémon GO? opción número uno que nos dejen verlo cuando estemos en la pantalla de captura sea aquí como en este juego que entramos y ¡pum! Minior no sabemos qué demonios es hasta que lo capturemos y al capturarlo ya nos enteramos qué demonios color era ok es la única manera que nos estaremos enterando la otra manera que puedo pensar es que haya tal vez algún tipo de cosa en la interacción de la captura dígase de nuevo vamos a encontrarnos con un Minior y gracias ¡boom! Minior le tiramos una Pokébola aunque aquí no funciona así ok en este juego no funciona así pero quiero hacer el ejemplo solo para que vean a lo que me refiero le tiro una Pokébola le acierto en Pokémon GO y se escapa de la Pokébola eso, justo así y al escapar si como le pegamos con la Pokébola se rompe el caparazón y creo que eso podría ser una opción que podrían abarcar ellos para hacer un guiño hacia eso y que se rompa el caparazón y dentro de la captura saber cuál es la forma que estamos batallando dudo que quieran hacer eso o que vayan a hacer eso les voy a ser honesto así que de una vez esta yo la descartaría un poco pero es una opción de hacer un guiño y el tercero y es la opción más nefasta y Niantic ya, deje de ver Niantic no estén viendo no es para ustedes el video no vean esta idea no es para ustedes la tercera opción que veo es en incursiones que sea que uno lo batalla en incursiones y que Minior se convierta en el Rock Ruff en el Shinx en el ¿cómo se llama esta otra cosa? Timbur todos esos Pokés de que solo salen en nivel 1 en raids que uno lo batalle como la forma piedrita dígase con el caparazón puesto y que después de la batalla cuando el Pokémon se hace chiquitito en la incursión cuando uno ya lo derrotó que ahí se le rompe el caparazón y tal vez ahí ya de una vez se podría ver el color o que en general hasta la pantalla de captura ya ahí se ve el color de buenas a primeras y de una vez uno ve el color que no sea que uno tenga que ver con caparazón en la captura y así tener la opción de tener el guiño directo uno lo tuvo que derrotar en batalla o golpear en batalla para que se rompa el caparazón ya con el color y demás tiene demasiado sentido esa opción y no me gusta más esa opción pero porque el hecho que requeriría reidear obviamente sin mencionar que hay 7 colores de minions sin tan siquiera mencionar el shiny así que que decirles hay que ver cuál sea la situación con eso pero eso es lo que veo por ahora y si este man va a ser troll con el shiny sin el shiny para cualquier momento cuando sea que aparezca y demás ahora para los que se preguntan estoy en Scarlet y Púrpura y de hecho me gusta el lugar que estás mostrando y demás por cierto este lugar es justo aquí en el bordecito para quien le interese aquí en esta área en la área escarpada aquí arriba aquí es donde estoy y si puse un sándwich de tipo roca ahora para los que se pregunten cómo demonios me doy cuenta en este juego entonces pues hay una manera y es haciendo esto que eso es las batallas automáticas estas batallas rápidas lo que van a hacer es que ven como Ferropaladín ataca todo lo que tiene enfrente si fuera un shiny el minior que tiene enfrente a pesar de que no se esté viendo uno no lo ve a simple vista Ferropaladín sí que sabe y al ser shiny no lo mataría no lo derrotaría y pues se pondría como con unas como que reacciona no lo voy a atacar así que si uno ve que el minior que uno está atacando no quiere ser atacado por el Pokémon que uno está lanzando ese es un shiny guarde y prepárese para la batalla porque puede autodestruirse y demás y ahí sí que deberemos de llevar la habilidad y todos los rollos para poder conseguirlo en términos de escarati pero lo digo para quien busque o sepa quiere esa información así que es lo que básicamente estoy teniendo acá con minior de la información la verdad es que creo que es interesante y va a ser muy curioso y divertido a cierto punto y no les voy a negar que también me gustaría ver que en algún punto hicieran dentro de la rareza dentro del minior cuando aparezca que haya ciertos niveles de rareza saben como que no sé el color verde es más raro que los demás por alguna razón o que hayan varios tiers de rareza más allá de hablar del shiny pero no sé que hagan que un color sea específicamente más raro y otros dos un poco menos y otros tres y así que estén todos repartidos como niveles de rareza porque creo que también eso le daría un poco un extra de búsqueda a minior sería como abrir cartas en algún sentido hasta que nos salga el maldito que nos hacía falta eso puede ser interesante en la búsqueda de minior pero bueno es lo que tengo que decir por ahora que les ha parecido abajo en los comentarios como creen ustedes que vaya a funcionar abajo en los comentarios si o si tiene que estar con caparazón se los tengo que decir es una de esas cosas biológicas que tienen que suceder así como con lo del rock recientemente que yo les había dicho que si o si tenía que haber una forma alternativa y así fue si o si debería aparecer en algún punto con el caparazón como lo vayan a hacer no lo sé pero ya veremos nos vemos en el próximo episodio y en la próxima bye bye chau chau